La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, una semana más se despliega el equipo de Sirviendo a la Humanidad por Radio. Y lo hacemos siempre con la intención de todo corazón de hacerlo junto a todos los oyentes, porque todos somos uno. Una semana más os enviamos un saludo fraterno a través de Radio Mantra FM de la 91.9 de Buenos Aires, Argentina. Y seguramente nos seguís allí donde os encontréis, en América, en Europa, cualquier lugar de Asia, en África u Oceanía, no importa, ya que por internet esta radio llega a todos los confines de este bello planeta azul donde haya alguien siempre dispuesto a escuchar y a participar. Como siempre deciros que este programa se emite en directo. Por cierto, ahora mismo son en Argentina las 13 horas y 5 minutos. Así es que podéis comprobar por vuestros relojes, allí donde estéis, la hora que es. Gracias pues a todos por estar ahí y compartir vuestros comentarios. Y como siempre, naturalmente, damos la bienvenida a todos los amigos que semana a semana os vais sumando a esta onda. Y hoy vemos en el chat, Daniel, tú tienes por ahí a mano o el chat, a quién, qué amigos tenemos por ahí. ¿Puedes indicarlo? Bueno, sí, los que han escrito son Maggie y Josefina de Colombia. Bueno, Josefina está aquí, ¿no? Con nosotros hoy, por suerte. Lourdes de México, Caro de Chile, Raquel de México, Elena de Salta, Isabel y José María, un gran saludo desde Luján, Ana desde Buenos Aires y no han escrito más, Rosalba desde México y bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Nada más por ahora. Pues yo te lo voy a decir, miles, cientos de miles de amigos, sí, millones, que nos están siguiendo desde sus casas, haciendo sus cosas, desde los despachos, desde sus quehaceres cotidianos. Bienvenidos a todos, amigos, bienvenidos. Bueno, espera, Juan. Juanis, Juanis, se reportó. Daniel desde Caracas, Venezuela. Ah, claro. Ileana, Ileana desde La Paz, México. Nachi Sánchez, era, no me acuerdo de dónde, Eva desde Santiago de Chile. Bueno, un abrazo para todos. Ah, Isabel y José María, lo has dicho, ¿no? Sí, sí, ya lo saludó. Un abrazo muy especial, muchachos. Bien, también agradecemos naturalmente a nuestro equipo de documentación, a nuestras queridas amigas colombianas. Hoy, por cierto, tenemos a una de ellas aquí. También a Daniel de Carlos Casares, por los vídeos que sube todas las semanas a YouTube. Y a todo el equipo, no nos cansamos de repetirlo, de Radio Mantra FM. Y a Sebas, que hay detrás de la pecera, está, como siempre, atento a los controles, para que os llegue el programa con la mejor calidad técnica posible. Hoy, amigos, el tema del programa va a ser, y lo veremos en la segunda parte, es el Agni-Yoga como una dádiva de la nueva era. Y os adelantamos un extracto extraído del pensamiento de Vicente Beltrán Aglada en la voz de Marcela, si no me equivoco, ¿no es así? Marcela, ¿estás ahí? Sí, así es, Juan. Dice así, Agni-Yoga, que es una dádiva infinita procedente de Shambhala, vino a la expresión en el momento justo y apropiado, cuando el corazón del mundo empezaba a languidecer y cuando las condiciones mundiales seguían la fatal tendencia del materialismo imperante que iniciaba un movimiento de regresión hacia épocas trascendidas. Agni-Yoga es una dádiva de la divinidad para nuestra época. Fue una consecuencia natural del inmenso clamor invocativo de muchos millones de seres humanos pidiendo paz, comprensión y libertad. Gracias, Marcela. Pues, amigos, como veis, este ha sido el anticipo de lo que veremos en la segunda parte. Pero ahora, como siempre, vamos a abordar el tema de las noticias. Tenemos algunas cuantas que van a ser interesantes, pero no sin antes saludar, aunque ya me habíamos hablado con algunos de ellos, a los componentes de esta mesa de mate. Y ahí, naturalmente, pues, bueno, tenemos en primer lugar a nuestra querida amiga Josefina de Colombia, de Cartago, Colombia. Adelante. Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo estás? ¿Hola? Debe tener apagado el micrófono, Juan. Ah, puede ser. Ahí está. Esa es mi equivocación. Juanito, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias y muy alegre de estar acá con ustedes, con la mesa del programa Sirviendo a la Humanidad y con todo ese chal amoroso que se reúne cada miércoles para oírlos a ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo amoroso a todos. Para nosotros es fantástico tenerte aquí, Josefina. Por cierto, oye, ¿qué tiempo hace por Cartago? Hoy está caluroso. Hoy hay sol. Pero realmente todos estos días ha llovido todo el día y toda la noche. Pero hoy hay sol. Está un buen día. Fantástico. Bien, y ahora damos un saltito más hacia el sur y allí vemos a nuestro querido amigo Daniel, que ya ha saludado antes a nuestros amigos y amigas del chat. Daniel Barrantes, Rosario. Hola, Daniel. Así es. Hola, Juan. Hola a toda la audiencia, a todos los oyentes. Están todos contentos hoy. Aquí está nublado con un poco de frío, pero el corazón está ardiendo de tratar de tocar este tema, de conversar este tema que va muy con el corazón, ¿no? Así es, así es. Bien, y bueno, pues también en Argentina tenemos a Marcela desde Tucumán, Tuculandia. Así es, así es, Juan. Bueno, enviar un abrazo ahí para todos los que están por chat, también para ustedes. Hoy es un día, digamos, especial con respecto a este tema, ¿no? Que se ha escogido para conversar. Se trata de un tema así cortito, es como que nos llega al corazón y desde ahí podemos actualizar muchas cosas para este mundo, ¿no? Para un mundo mejor, para una sociedad más justa, más incluyente. Así que, bueno, esperemos que les guste el programa, Juan, y bueno, adelante. Gracias, gracias, Marcela, por estar ahí. Por cierto, que, bueno, ahora nos vamos a introducir en el espacio de las noticias. Y ya os aviso, ya os aviso a todos, que bueno, no penséis mal, ¿eh? Que parece que hoy las noticias las hemos hecho a medida de nuestros propios intereses. O no es así, pues, Marcela, lo que pasa es que, bueno, pues se ha surgido tal cual y ya está, ¿no? Bueno, lo que pasa, Juan, es que hay un gran dinamismo en este mes, ¿no? Y hay entrevistas, nos acercamos al Día Mundial de Invocación, hay actividades que se han realizado, todo está muy relacionado. También hay una persona que va a dar una conferencia relacionada con el tema del programa. Es decir, que hoy se han juntado varias noticias que están relacionadas, pero digamos que no es para llamar la atención sobre eso, sino sobre el servicio que se ha realizado, independientemente de quién lo realiza, ¿no? Bueno, y con la imagen 2, que espero que ya esté ahí, que la estén viendo, se realizó una entrevista sobre la gran invocación que queremos compartir. Fue una entrevista ya dial que le realizaron a Daniel, a Daniel Vallantes, sobre un tema muy importante en estos momentos, que es la gran invocación. En esta entrevista dio respuestas a diferentes inquietudes sobre el origen de la gran invocación, su importancia, difusión, el significado de sus estrofas. Programa conducido por Viviana y otras dos jóvenes. Una ciudad no muy grande donde las personas comienzan a tener interés en la gran invocación y ya sale por programas de radio e incluso se distribuye a través de ese grupo radial. Agradecemos a todas ellas por el interés con respecto a este mantra, por difundirlo y por la entrevista. Como te decía, Juan, esta entrevista nos sirve para prepararnos para el Día Mundial de Invocación, al cual vamos a hacer referencia en la próxima noticia. Y este video, el video con la entrevista, lo encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Como te decía, Juan, la entrevista, y les cuento a todos los oyentes, es muy valiosa. Hay que escucharla atentamente porque siempre tenemos noticias de la gran invocación como un mantra solar y conocer su significado nos ayuda a recitarla con conciencia, saber qué energías estamos invocando, por qué, para qué sirve. De ahí que se ha considerado que esta entrevista sirve para la preparación del Día Mundial de Invocación. Así que, imperdible, busquen la entrevista. Y seguimos contigo, Juan, para que nos digas un poquito de qué se trata ese día. Fíjate, Marcela, que me estás obligando a preguntarle a Daniel que qué impresión le quedó de esta entrevista. Bueno, sí. Bueno, ¿cómo surgió la entrevista? Es un agente, un grupo que hace bastante, viene a Rosario, porque está a más o menos 60 kilómetros, a solicitar tarjetas de la gran invocación, póster, almanaques. Y un buen día dijeron, tenemos un programa de radio y te queremos hacer una entrevista para hablar de la gran invocación. Y bueno, preguntaban todas las esencialidades básicas, el origen, el significado, por qué hacerlo en plenilunio, por qué en el Día Mundial de Invocación en el plenilunio de Gémini. Y bueno, todas las esencialidades básicas, no sé, a Marcela le gusta, no sé por qué, porque será práctico la respuesta. Bueno, es lo que todos sabemos, es lo que digo yo, sirve y sirve. Se la es una forofa de la gran invocación. Claro. Digamos, ese está dicho en forma simple, que era lo que me pedían las chicas, hablar en forma simple para la audiencia de esa ciudad. Y bueno, supongo que también sirve para cualquiera. Así que, bueno, por ahí está, en el YouTube la han puesto. Muy bien. Por nada, gracias, Darío. De nada. Y ahora, con la siguiente diapositiva, que ya la podéis ver en vuestra pantalla, deciros que se acerca el Día Mundial de Invocación. Y que además coincide con el plenilunio de Géminis, que se lo festejaremos el próximo sábado, día 21 de mayo. El Día Mundial de Invocación es un día de plegaria, en el que mediante el empleo de la gran invocación se unen los hombres y mujeres de cualquier sendero espiritual en un llamamiento universal a la divinidad. Juntos actúan como un foco unido para la demanda invocativa de la humanidad por luz, amor y la dirección espiritual necesarias para la construcción de un mundo de justicia, unidad y paz. El Día Mundial de Invocación es construido cada año con el aporte de muchos grupos y organizaciones esparcidos por todo el mundo, tal como son la Buena Voluntad Mundial, unidades de servicio, grupos universalistas y de buena voluntad, grupos de servicio social y ONGs, así como grupos filosóficos, éticos, religiosos, esoteristas, meditadores, metafísicos, reikistas incluso, practicantes del yoga, etc. Es decir, todos aquellos que tengan una buena voluntad, ¿no Marcela? Sí, así es Juan, todos los que se sientan convocados para este Día Mundial de Invocación, este Día Invocativo, están invitados. Y también Juan, decirles que pueden enviarnos sus sugerencias sobre cómo prepararnos este día, qué hacer, a veces se hacen vigilias o a veces un grupo conversa sobre este tema, y que somos invocativos, y cómo ayuda la invocación a este mundo actual, así que todas las sugerencias les pedimos que nos envíen al email del programa, ¿no? Sí. Sipiendo a la humanidad, sí. Sí, la vigilia que coordina Steve Naction de Nueva Zelanda, ya empezó a circular por las redes, después vamos a pasar por el grupo Yahoo, no, por el Facebook, vamos a pasar la dirección y el miércoles que viene le traemos bien la dirección donde entrar y donde anotarse para recitar la gran invocación cada 15 minutos. Ahí está. Eso os iba a preguntar que qué se podía hacer, ya me lo has dicho tú, Darío, cada 15 minutos, ¿no? Es decir, cada uno con su cuenta, en su casa, tranquilamente, se va organizando el tema, ¿no? Sí. Sí, es así, y lo que es bueno entrar en la, ¿cómo se llama?, en la estructura organizativa de Intuición en Servicio, se llama, Intuition in Service, porque ahí se van anotando y aparece gente de todas partes del mundo, es increíble, ¿no? Entonces uno de Estados Unidos, uno de Italia, uno de Argentina, uno de España, uno de Bolivia, y se van formando pequeños grupitos cada 15 minutos que van a estar recitando la gran invocación. Es la unidad en la acción, ¿no?, por el bien de la humanidad. Recordemos, Juan, por último, recordemos que todos los detalles, ¿no?, del Día Mundial de Invocación también están en la página web de la red GIGI Argentina, actualmente están de otros tiempos, pero ahí pueden leer material, también material sobre la gran invocación, y en la página web de Sabiduría Arcana. Bueno, como dice Dani, más adelante vamos a dar más información, ¿no? Bueno, pues muy bien, amigos, así es que estad atentos al tema, y vamos todos con la gran invocación. ¿Cómo? Así es. Bueno, y pasamos a la siguiente noticia, que es una charla que se va a dar en la asociación Hipatía en España. Esta es una invitación para todos los españoles, porque nuestro compañero Juan Sánchez va a dar una charla gratuita sobre, escuchen, Agni Yoga, la magia interior. Ese es el tema, me gusta el tema, ¿eh? Es para un programa, tal vez. La Agni Yoga, la magia interior. Va a ser en Hipatía el sábado 14 de mayo a las 18.30, con entrada libre. El lugar es la sala de conferencias, primera planta de fomento de agricultura, industria y comercio de Gandía, calle, perdón por la pronunciación, San Frances de Borja, 56. Calle San Frances de Borja, 56, Gandía, entonces, y ahí va a estar nuestro compañero Juan. Te tengo que decir, Juan, una cosa, ¿no? No es que te propagandizamos porque tú eres compañero nuestro, sino porque ya has dado dos charlas sobre Agni Yoga, ganipatía, así que si te siguen invitando, es que estás hablando bien, estás explicando bien. Bueno, yo lo que pasa, lo que pasa, Daniel, lo que pasa es que me he comprado un gran frigorífico para que todos los pimientos y tomates que me tiran cada vez que voy, pues bueno, yo lo voy guardando. Es decir que no hay problema. No, la verdad es que allí me atienden con mucho cariño, la gente es muy cariñosa y se encuentra un ambiente adecuado para hablar de Agni Yoga. Sí, eso es eso. Bueno, y doy fe también yo y los que lo escucharon a Juan en Buenos Aires en el último encuentro de Línea Jerárquica de Acción, hablando de Agni Yoga, lo mismo que Josefina, que también estuvo hablando, Magui, Ana Feng Shui, y bueno, y todos los que estuvieron en el encuentro, realmente es interesante escucharte, Juan, y a los demás también, ¿no? Pero aquí de forma especial. Así que invitamos a todos los españoles que viven cerca de Gandía, galles de San Francés de Borja, 56, sábado 14 de mayo a las 18.30, con entrada libre y gratuita. Bueno, así es, Daniel. Gracias a todos por su puesto. De todas formas, la conferencia se sube en YouTube, o sea que si alguna vez queréis oírla y verla para dar no me gusta, lo podéis hacer todos los que queráis. Qué bueno, que queda grabada, que he dicho. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente noticia con Josefina. Adelante, José. Espacio de los Ángeles. Este Espacio de los Ángeles ha sido creado con la finalidad de estrechar vínculos entre el reino de Bico Angélico y el reino humano. La analogía nos va demostrando constantemente que los ángeles y los hombres constituyen dos corrientes de vida divina tan estrechamente vinculadas que resultaría imposible mover una sin que inmediatamente se sienta movida la otra. El Espacio de los Ángeles tiene como finalidad acercarnos al mundo de los ángeles, conocer quiénes son, sus funciones, sus formas. Hoy en el Espacio de los Ángeles, la música de las esferas del libro Los Ángeles en la vida social-humana de Don Vicente Beltrán Anclada Deberemos confiar mucho, por tanto, en la capacidad intuitiva de nuestra conciencia y en la profundidad y persistencia de nuestras investigaciones. De todas maneras, se halla ahí, en esta idea, una explicación esotérica de aquel fenómeno cósmico definido ocultamente como música de las esferas, la cual sólo puede ser oída por los grandes iniciados del sistema. Los oídos mortales del ser humano sólo pueden escuchar alguna de las notas de aquella mágica sinfonía, las cuales se traducen en la música que nos cautiva, sensibiliza y deleita. Volviendo a la idea cósmica que nos ocupa, podríamos decir que de la misma manera que el perfume precede siempre a la flor, la música de un planeta precede a sí mismo constantemente el paso de su cuerpo celeste por el espacio y los oídos logoicos de todas las comunidades cósmicas podrán detectarle y deleitarse, si podemos decirlo así, de la melodía que producen los ángeles de aquel cuerpo celeste y determinan su cósmica identificación, ya que aquella melodía en su integridad constituye el nombre Augusto del logos que lo rige y representa. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada Los Ángeles en la vida social humana, página 118. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos oyentes de Sirviendo a la Humanidad, ya estamos en el segundo bloque, el más importante para nosotros. No quiero empezar antes de mandar un saludo que me olvidé en la primera parte. Va un saludo muy especial para María Angélica de Concordia y su madre que están escuchando este programa y que son fans, dicen, aunque no aparecen en el chat. Y también un saludo para mi prima Irene de San Fernando, ahí cerca de Buenos Aires, que también lo escucha. Me confesó hace poco que lo escucha bastante seguido y no se aburre. Así que va un saludo para mi prima Irene a quien quiero mucho. Ya solo falta que digas, Daniel. Y para el niño Pablito, en el día de su cumpleaños, de sus añitos, la bonita canción que lleva por título Un carrito blanco. No, ¿por qué me decís eso? Bueno, vamos a ponernos serios y vamos al tema, vamos al tajo y vamos a leer un texto muy importante de Vicente Beltrán de Anglada que hemos rescatado de su conferencia a las reglas básicas del Agni Yoga. Y dice así, voy leyendo despacio, Krishnamurti ha sido el primer ser que de una u otra manera alcanzó a proyectar a través de su vida una parte muy considerable de este primer rayo que viene de esa estrella a través de la cual se está manifestando el Logos Cósmico de la Constelación de Acuario. Y todo cuanto vayamos a decir acerca de Agni Yoga tendrá que ver forzosamente también con parte de esta tremenda energía que viene de Acuario en un sentido muy creativo, en un sentido muy liberador. Entonces, llegado a cierto punto de expresión, estas energías coincidentes en el aspecto etérico del plano físico provocaron una situación muy particular que no puede ser medida si no se posee clarividencia causal y que por lo tanto ha quedado prácticamente desapercibida por la mayoría de nosotros. Pero ha provocado que el Agni Yoga se considere como el Yoga de la nueva era. No porque le correspondiese como ejercicio de raza, porque nuestra raza actual debe evolucionar a través del Raja Yoga que es el Yoga de la mente. Siendo, como ustedes saben, la mente el principio que guía toda la evolución de nuestra gran raza raíz. Pero, la condición existente de estas tremendas energías cósmicas gravitando sobre el planeta introducidas a través de un desgarro de una herida dentro de los éteres producida por la explosión nuclear de 1945 provocó eso que se anticipara el curso de la historia y repito provocó que se anticipara el curso de la historia. Entonces, dice Vicente, un Yoga que tenía que venir en la sexta raza raíz empieza a actuar ahora y a ser utilizado por hombres y mujeres de buena voluntad del mundo que tratan de vivir de acuerdo con el equilibrio que está marcando esta nueva era. Hasta aquí el texto. Digamos, para los que no tienen conocimiento acerca de la raza raíz hubo dos razas que eran etéricas y semi-etéricas y después vino la raza en la época de la Lemuria la tercera la raza en la época Atlante la la cuarta y ahora estamos en la quinta raza raíz hay siete razas raíces donde evoluciona la humanidad y en cada raza raíz o raza fundamental hay siete subrazas en este momento estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz faltaría la sexta subraza la séptima subraza y luego entramos en la sexta raza principal o raza raíz y el yoga este del Agni Yoga estaba pronosticada estaba pronosticado para utilizarse en aquella época es decir cuando la humanidad en su conjunto estaría en condiciones de abrir su corazón ¿no? pero ¿qué sucedió? la energía que proviene de la constelación de acuario una energía de primer rayo muy fuerte que llega a todo el planeta más el incidente de que las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki en el 45 produjo como una abertura rasgó los éteres planetarios esas dos incidencias hicieron que hoy día pueda ser practicado el Agni Yoga por hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo entonces este esto tiene que ver con el título del programa de hoy Agni Yoga dádiva de la nueva era es decir es como un regalo es un regalo anticipado un presente una cosa así que podemos recibir y acoger todos nosotros y como dice Juan a veces todo el día estamos practicando todos los yoga el Ata Yoga el Baki Yoga el Raja Yoga y podemos también practicar estando atentos en el momento lo que se llama el Agni Yoga por eso por eso es tan importante este asunto del Agni Yoga y bueno y no me extiendo más y vamos a abrir la conversación a la mesa y hoy que la tenemos a Josefina acá que nos ha hecho el favor de sentarse alrededor de la mesa le vamos a decir ¿qué te parece Josefina? Dani es un tema tan hermoso ese de que Agni Yoga es una dádiva del corazón yo pienso que con ese poder del fuego que actúa desde ese corazón que permite movilizar nadis o filamentos del centro cardíaco al centro coronario es una importancia capital la que tiene el Agni Yoga en este 2016 y no es una casualidad que precisamente en este 2016 que muchos colectivos decidieron elegir como año de Chambala el centro donde la voluntad de Dios es conocida recordemos que don Vicente su maestro le sugirió intensificar la labor del Agni Yoga como piedra angular de la iniciación de muchos discípulos y es un regalo de la nueva era porque al no darle tanta importancia a la mente el pensador y lo pensado se confunden esa tensión mental se libera y abarcamos con una continua tensión espiritual lo que realmente vale la pena las cosas superiores los mensajes superiores que esa mente abstracta nos puede dar conectarnos a través de la impersonalidad de nuestro alma que a través de la comprensión nos permite acercarnos más a todas esas demás almas y comprenderlas observando su corazón como nos dice el Agni Yoga genial quien más quiere ir conversando y redondeando el tema Marcela bueno cuando te escuchaba Dani y el texto que nos acabas de leer y lo que nos acabas de decir como para situarnos en este contexto del Agni Yoga pensaba también en la humanidad en la humanidad como centro invocativo porque también también se dice que el Agni Yoga surge porque hay cierto contexto dentro del campo de la humanidad y la humanidad se vuelve invocativa de alguna manera y surge toda esta corriente a través del primer rayo de Agni Yoga de ahí que ese regalo esa dádiva de la divinidad que está a nuestro alcance aquí y ahora para toda la humanidad sean tengan conocimiento esotérico o no ya que tiene ciertos presupuestos al alcance de todos nos corresponde nos genera una responsabilidad y eso es digamos lo que pensaba específicamente y es la responsabilidad de actualizar de actualizar ese equilibrio de la mente y del corazón tenemos una tarea que es realizar y tenemos las capacidades tenemos todas esas potencias para que el Agni Yoga sea una realidad en nuestra vida y luego sabemos que esto produce muchas transmutaciones no solamente a nivel interno sino también a nivel social a nivel global y yo quería ya le paso a Juan solo decir esto que es algo que está para todos y como decía Josefina a través de la atención a través de la serena expectación a través de la adaptabilidad que se dice que son reglas por darle un nombre de lo que es Agni Yoga todo ser humano tiene la posibilidad de actualizar estas energías esta dádiva a través de su corazón a través del equilibrio a través de la armonía que estamos tan relacionados todos y bueno le paso a Juan diciendo que esto Agni Yoga esta dádiva de la nueva era toca nuestro corazón así que le paso a Juan y después que vuelve se mate ¿no? sí fíjate Marcela estoy estoy de acuerdo con vosotros en lo que habéis comentado pero hay un tema que no es que me preocupe sino que me me sugiere me sugiere algo que quizás no pueda ser tan placentero de oír a ver estamos hablando de Agni Yoga estamos hablando de de una de un yoga que se escapa ya no es lo que ha sido hasta ahora los yogas ya no es el yoga físico el emocional o el mental si estuviéramos hablando de un Agni Yoga emocional por ejemplo Magni Yoga con la búsqueda de la belleza y esas cosas podríamos estar percibiendo que el Agni Yoga nos va a llevar a un paraíso donde todo va a ser fantástico donde la gente va a vivir el concepto del espacio donde donde todo va a ser bueno pues espléndido y amoroso etcétera etcétera pero yo tengo la sensación de que no es así y voy a intentar explicarme aunque al final los resultados naturalmente sí que lo van a hacer pero bien sabéis que el Agni Yoga ha sido una tadiva de los dioses para unos pocos que se han ido unos pocos hombres y mujeres de la humanidad que se han ido iniciando a lo largo de los miles de años y se han aproximado a través del Agni Yoga hasta el portal de la cuarta iniciación se han aproximado hasta el portal del sufrimiento ¿qué implica aproximarse a ese postal? implica que el Agni Yoga como Yoga de primer rayo nos va a exigir abandonar las viejas costumbres nos va a exigir no dejarnos llevar por el pensamiento nos va a exigir el desapego es decir nos va a exigir muchas cosas y esto no se no se consigue así como así todo ese esfuerzo ese sufrimiento que ha costado a grandes hombres ahí tenemos el caso por ejemplo del propio maestro Jesús con el ejemplo de la crucifixión todo ese esfuerzo que antes era para unos pocos ahora va a ser para una gran parte elevada de la humanidad pero se le va a exigir también lo mismo entonces yo estoy expectante en ver de qué manera ahora o dentro de 100 o 200 o 500 años esto se va apareciendo ante la humanidad como pruebas tremendas una prueba es que ya incluso el propio Vicente en su libro de introducción al Acne Yoga no es que lo defina como prueba pero sí que sugiere que introducirse en el Acne Yoga es como introducirse en un largo y cálido desierto ¿qué significa esto? calor fuego soledad es que no hay otro camino y yo lo comparto no hay otro camino entonces quizás no nos encontremos con un camino de rosas quizás nos encontremos con un camino árido y desierto pero necesario necesario bien no quiero ser pesimista Marcela pudiera parecerlo pero es Acne Yoga no es Bhakti Yoga claro acá Ana dice a la vez el cardíaco es el chakra que nos unifica con los hermanos por eso Acuario es energía grupal ¿no? y bueno vos estás espantando a la gente Juan porque decís un sufrimiento un árido y un reseco desierto ay Dios mío está descrito es decir cuando el ser humano logra expansiones de conciencia entra en crisis previamente ¿no? a mí me gustaría me gustaría digamos ir por el camino de que es un regalo de esta nueva era de la era de Acuario para toda la humanidad porque ese primer rayo que afluya incide sobre el corazón y ese corazón se puede abrir y como dice Ana recién leí nos unimos con los hermanos con todos los hermanos con toda la humanidad entonces es la capacidad de amar que se despierta y claro vemos un mundo injusto un mundo donde los seres humanos nos matamos los unos a los otros nos explotamos los unos a los otros hay gente que la pasa mal y que sufre sí la explotación que siempre ha existido y hay que liberarnos de eso entonces ahí va a estar la situación del supuesto sufrimiento de la crisis donde el poder espiritual que genere el corazón de muchos seres humanos despiertos en el corazón que también va a traer la avenida del Cristo ¿no? el instructor del mundo que aparece en el inicio de Acuario va a haber un momento de mucha crisis hasta que el bien prepondere ¿no? y se establezcan se vaya de a poco estableciendo relaciones humanas correctas tanto en el campo del trabajo de la explotación del hombre por el hombre como en el uso de la economía mundial va a ir produciéndose después de un momento de mucha crisis que será ese el sufrimiento al que lo diría Juan ¿no? y vamos a entrar decididamente en la nueva era dentro de 500 años la cosa va a estar resuelta ahora ¿dónde comienza eso? comienza en la práctica del Agni Yoga es decir cuando nosotros tratamos de vivir atentos de instante en instante entonces en una época decían bueno pero el Agni Yoga no es para todos ahora yo les pregunto ¿no? en la escuela un niño que está atento aprende lo que el maestro le dice e incluso saca relaciones un niño que está desatento no sabe ni de qué tema se está tratando ahora por ejemplo un obrero que trabaja en la fábrica con un torno y que tiene ahí algunas herramientas afiladas y demás tiene que estar atento para no cortarse un dedo o no sufrir algún tipo de accidente y en todos lados la atención es básica y es es bien hechora bien produce bien solo bien ¿no? ahora tal como se plantea en el Agni Yoga es una atención que produce un silencio y que hace el vacío para que se precipite lo que se llama la serena expectación de las partes más elevadas más espirituales de nuestro ser entonces eso genera una tremenda energía en el ser humano y de que después se irradian los ambientes entonces hay un movimiento revolucionario es la revolución de la era de acuario que pasa por la apertura del corazón y la irradiación de la energía del amor y de otras energías trae la libertad también de todo el condicionamiento entonces es algo que cada uno tiene que realizar dentro de sí y juntos ir produciendo los cambios sociales porque como nos enseñaba Krishnamurti la sociedad que tenemos es el resultado del estado evolutivo de los seres humanos y la sociedad nos condiciona y nosotros modificamos la sociedad hay una interrelación dinámica bueno yo lo veo por ahí como lo ven ustedes Juan quería aclarar algo en sí yo quería 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 hacer una aclaración por favor no quiero meter el miedo del cuerpo a nadie no 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 vamos a ver yo yo cuando estoy hablando de sufrimiento no me refiero a un sufrimiento físico es decir tengamos en cuenta que estamos hablando de un yoga muy sutil por lo tanto lo puramente físico corresponde a otros yogas ya de alguna forma trascendidos no me refiero al sufrimiento físico mirad hasta hasta llegar a la mi yoga es decir hasta el raja yoga nos conformábamos y incluso nos satisfacíamos cuando construyendo la antakarana podíamos tener de vez en cuando un atisbo de lo que hay más allá de la antakarana es decir llegar a la mente inferior y desde la mente inferior percibir lo intuitivo o el mensaje simbólico la no forma que corresponde a la expresión del mental superior entonces decíamos que bien he contactado estoy en el camino mi alma me ha dirigido una mirada que bonito y muy bien es cierto pero es que cuidado tengamos en cuenta la cosa y es que el agni yoga ya no hace eso y el agni yoga ya tienes que de vez en cuando traspasar ese antakarana ya tienes que estar en la otra orilla de la antakarana y claro ¿qué surge? ¿qué pasa ahí? pues que los materiales y esto lo decía Vicente los materiales que has utilizado hasta ahora ya no sirven a tu equipo psicológico tienes que encontrar nuevos materiales que trascienden todo entendimiento de la mente que trasciende toda barrera del tiempo materiales que únicamente se encuentran en el espacio y por estar en el espacio no tienen esencia son inconsistentes pero eternos y de ahí viene lo que yo decía sufrimiento pero sufrimiento ¿de quién? de la mente que ve que ya no puede ejercer ese mandato que ejercía antes es que es absolutamente necesario la mente se tiene que ver sobrepasada por la realidad del espacio que le sobrepasa el entendimiento y a eso me refería yo antes aclarado está Juanito ¿y quién más ahora? ¿José? José Finley sí, sí a mí poniéndole atención a lo que decían mis compañeros yo creo que el Agni Yoga ante todo es una oportunidad es una oportunidad de irradiar de irradiar en nuestra mente y nuestro corazón porque si nosotros irradiamos las relaciones la sociedad se mejora vamos a estar más unificados que es sencillo que esta nueva para lo que esta nueva era tenemos que estar preparados para abonar el camino de la llegada del avatar primero recibirlo en nuestro corazón y esto traerá como consecuencia la venida de Cristo al mundo como una proyección un reflejo de lo que vivimos en nuestro interior y siempre he pensado que la máxima Darío el Ayni Yoga es la intuición porque no es el conocimiento sino la intuición es un sí a la intuición que llevará la paz al mundo no como una paz sumisa sino como una paz a través de la espada de la resolución del amor de la libertad de la verdad esto es un reflejo de lo que nos trae el primer rayo y es del primer rayo que procede el lenguaje del corazón a veces pienso que increíble que estas verdades antes no las captábamos pasaban porque no teníamos una tensión no podíamos vislumbrar ese mundo rico y nuevo que nos vislumbra el Ayni Yoga si estamos atentos esta oportunidad nos daremos cuenta de ella pero si no estamos atentos esta oportunidad se nos va pasa de largo se escapa Marcela sí bueno los escuchaba como siempre muy atentamente y pensaba si este Ayni Yoga sería para todos lo venimos comentando Juan nos dice que no tenemos que tener miedo Dani nos abre una puerta diciendo que podemos practicar el Ayni Yoga y algunos dirán bueno somos esoteristas no lo somos ¿qué hacemos? ¿cómo podemos situarnos frente a esta oportunidad actual? y me parecía que algo interesante es que pudiésemos observar en este momento que atravesamos de la conciencia humana como diferentes pensadores o filósofos están proponiendo todo esto que estamos conversando en cuanto a la tensión en cuanto al silencio de la mente en cuanto a abrir el corazón al estar atentos es decir que parece que fueran términos universales que van siendo captados por diferentes personas en distintos lugares del mundo algunos conocidos y otros no esto trae a cuenta que es algo estas premisas tan importantes que nos van a conducir en algún momento a lo que es la vivencia plena del Agni Yoga pero recién estamos comenzando a comprender de qué se trata esta dádiva de la nueva era nos va a llevar a un camino si bien no tiene una meta pero es un principio como nos decía Maggie recién ahí por el chat también a ese silencio interno es decir que todos vamos a ir actualizando en nuestro corazón merced a las energías estas energías de primer rayo a través de la voluntad a través de la intuición y de la serena expectación todo este movimiento que es el Agni Yoga por lo cual es solo estar atentos estar en silencio estar expectantes y comenzar a conocer esas realidades divinas que antes nos contaban otros a través de lo que surge de la sabiduría de nuestro propio corazón porque ahí está la simiente del Agni Yoga ahí está Shambhala ahí está nuestra vida interna que después se va a expandir y va a producir todo este cambio que decimos así que bueno ahí no sé quién más sigue que me está mostrando hay un mensajito no sé si quería seguir yo si me permites Marcela si Juan adelante yo estoy convencido de que de que efectivamente en los futuros tiempos yo no sé cuándo no creo que tarde mucho va a ocurrir algo algo que es interesante es decir acuario quizás se caracteriza porque es acuario es el grupo pero a la vez es la individualidad también entonces seguramente seguramente el Agni Yoga ya en los tiempos futuros no fíjate fíjate lo que te digo Marcela no va a haber escuela esotérica que enseñe el Agni Yoga claro no va a haber centro oficial que enseñe el Agni Yoga no va a haber estudio que defina el Agni Yoga el Agni Yoga será una cuestión personal personal e intransferible hasta tal punto de que por lo que tú muy bien decías hace un momento hay mucha gente en estos momentos en el mundo que aparentemente no practica el Agni Yoga si es que bueno el Agni Yoga no se puede practicar pero bueno no está dentro de la línea oficialmente del Agni Yoga a través de una escuela de pensamiento etcétera etcétera pero sí lo está en su vida diaria que si saber por qué va por ahí como tú bien decías se practica se practica la atención se empieza a practicar la atención la llamada hacia el aquí y ahora en fin todas esas cosas lo que nos hace indicar que efectivamente hay mucha más gente de la que pensamos que está empezando a percibir los primeros pasos del Agni Yoga pero yo insisto no esperamos que surja ninguna escuela que lo enseñe ni siquiera una escuela esotérica porque además bien se dice en algún libro que las escuelas esotéricas del futuro serán públicas para enseñanza de los misterios menores pero es que el Agni Yoga ya no está contemplado en los misterios menores el Agni Yoga es ese pie que ponemos en el frontispicio del misterio mayor por lo tanto es un asunto personal e intransferible ahora Juan y compañeros en el texto que leímos al principio de este bloque se dice que bueno lo dice Vicente Beltrán Anglada que una energía de primer rayo la condición del agujero ahí en el cuerpo etérico planetario y la presencia de Acuario en general la era de Acuario había recién una diapositiva de Vicente que no se crean que porque están afluyendo las energías todo el mundo despierta sin hacer nada muy sentaditos acá está me la puso Sebas dice por muy importantes y decisivas que sean las influencias estelares de los astros de nada le serviría a la humanidad si el ánimo individual de un gran sector humano no estuviese dispuesto o capacitado para recibirlas y actualizarla nosotros estamos diciendo que el Agni Yoga es un regalo una dádiva un presente de la nueva era para la humanidad actual ahora con solo decirlo no hacemos nada sin embargo como vos dijiste recién Juan en el encuentro línea jerárquica de acción que tuvimos hace unas semanas en Buenos Aires todo el mundo hablaba de Agni Yoga todo el mundo entendía lo que era vivir atentos vivir en el presente también está la presencia de Cartole que habla del poder de la hora de vivir en el presente habla más o menos de lo mismo el propio Krishnamurti hay que leerlo como decía Vicente hay que leer a Krishnamurti es puro Agni Yoga puro Agni Yoga después Marquier Ana Marquier una francesa que vive en Canadá también y que estuvo cerca de Krishnamurti bastante creo que varios años habla de lo mismo es la que dice el corazón piensa y también Siohara ¿no es cierto? Josefina es otro otro que habla de Agni Yoga prácticamente ¿cómo lo ve Josefina esto de Siohara? Sí, es así él habla en todo momento de estar dispuesto de estar atento estar completamente en un vacío en el cual creamos algo nuevo en el que rompemos con todos los esquemas viejos y estamos en contacto con algo superior yo pienso que el mundo está ahora más dispuesto reaccionando mejor a las invocaciones de luz y amor y mire pienso que esa es la esperanza que en el 2010 yo creo que habrá muchos servidores del plan iniciándose sirviendo de tan antorcha de luz y amor porque en una época como la actual que como nunca estaba precedida de acontecimientos tan fuertes y además fenómenos de carácter cósmico de todas maneras hay más libertad en las expresiones del espíritu más apertura a la luz a la verdad de pronto las religiones van a tender a unificarse a destruir la separatividad entonces de todas maneras si conquistamos una libertad interior transformaremos la sociedad y no es cuestión de hacer del Agni Yoga una creencia y propagandizarla para que la gente la acepta no la gente ya está practicando el Agni Yoga es decir es una presencia podemos dar miles de ejemplos sin hablar de los grandes y al respecto dice Ana Fenshui en el chat que Eckhart Tolle viene en noviembre a Buenos Aires bueno iremos a verlo a ver que dice mira hay una cosa Dariel si me permites hemos estado hablando de Acuario fíjate que los textos que tenemos de aquí de Vicente de Betán Anglada nos dice que que el Agni Yoga viene del es una manifestación de logos cósmicos de la constelación de Acuario primer rayo es curioso es curioso que el trabajo de Hércules en Acuario sea la limpieza de los establos de Ogías y para realizar ese trabajo no se tiene que andar con chinitas es decir no puede limpiar así y meter debajo de la fombra aquello otro no 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 tiene que soltar el río y limpiar los establos y es curioso esto porque precisamente el pétalo del corazón dentro del Agni Yoga el pétalo de corazón que representa Acuario implica la cualidad divina de la renovación en el hombre es decir es esa capacidad de renovarse a una nueva vida de hecho implica textualmente dice así yo soy el agua de vida vertida para los hombres sedientos pero bueno el pétalo de renovación nos invita a renovarse y volvemos otra vez a lo mismo que toda renovación indudablemente implica dejar atrás muchos atavismos claro personalmente Daniel te digo que sí o sí o los dejas o no estás en Agni Yoga claro acuerda el momento esa la interpretación del trabajo de Hércules en Acuario limpiar del estiércol de los establos ¿no? con esa agua de vida que viene de más arriba es limpiar el mental inferior el emocional y el físico todas las tonterías todos los estiércoles que tenemos en esos tres vehículos y ahí tal vez pueda estar el sufrimiento ¿no? cuando uno quiere demasiado está muy apegado a las cosas que tienen en el ser inferior bueno hay que eliminarlas a todas hay que limpiarlas a todas y vivir de una manera completamente nuevo el que lo puede hacer lo hace ¿no? bueno quizás todo este movimiento Dani que vos decís ¿no? de desapego de liberación y todo eso si bien se da con un digamos con lo que es la separación pero también va cambiando todo eso a medida que va transcurriendo la vida del aspirante porque se va realizando un movimiento natural porque hay un proceso de simplificación interna en todo lo que es el aspecto físico el aspecto emocional y el aspecto de la mente si hablamos de la personalidad cuando hablamos de la integración entonces puede ser que haya resistencia pero al estar profundamente atentos y ver todo el proceso que se va realizando cualquiera sea el ejemplo al ir simplificándose el aspirante en cuanto a su manifestación en todos los planos pensamientos sentimientos emociones y todo esto quizás en algún momento esa energía de la voluntad que surge a través de este desenvolvimiento del Agni Yoga la energía del corazón haga que todo ese cambio que Juan nos hablaba de renovación se realice en forma natural sin que mentalmente estemos prestando atención a la separación del movimiento sino ver como un fluir de la vida a través de la energía por supuesto en todos nuestros cuerpos como un movimiento natural y cuando algo va surgiendo natural tal vez esa fricción ya va desapareciendo porque hay un equilibrio que se va realizando a través de esos movimientos opuestos entonces cuando es realizada a través del equilibrio creo chicos que va siendo ese movimiento de liberación más sencillo porque nos hemos simplificado bueno parte de todo este proceso yo quería agregar yo quería agregar de que la primera regla que es la atención es la atención a todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros y al estar atento a todo cuanto ocurre fuera de nosotros tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad en el campo político con el cambio social cultural en todos los campos del vivir humano y al estar atentos y percibir con la intuición que mencionaba Josefina nosotros podemos dar respuestas que hoy día los que están enfocados solo en la mente y que tienen intereses a veces políticos a veces económicos no dan por el bien del conjunto entonces no solo se trata de que la práctica del Agni Yoga sea una práctica interna una salvación individual o una corriente más de New Age como dicen a veces que no transforma la sociedad no la transformación del ser humano produce cambios sociales y cada uno de nosotros puede emitir su opinión desde una esfera más elevada de la cuestión que irá por el lado de la unidad de todos por el bien de todos por lograr cambios radicales que no sé Juan dice no hay que andar con chinitas no sé cuál es la expresión en España pero es no es poca cosa vamos a los temas fundamentales no hay que andarse con chinitas aquí en España significa que no hay que no hay que ir poniendo pegotillos o sea las cosas se hacen pero no se hacen ¿me explico? ya está claro y ese cambio para decir Dani que ese cambio social que vos estás diciendo y de nuestra participación en la articulación de este cambio o en la visión de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad está ayudado por una visión impersonal y la persona que está presenciando vivenciando ese movimiento en lo que puede o en lo que cree que es el Agni Yoga podría dar una respuesta muy impersonal y sencilla como vos decís desde el plano que puede estar viendo todas esas circunstancias y actuar de la mejor forma posible y a través a veces solamente de la presencia a través de la palabra que es también una vibración importante y sencillamente a través de la apertura del corazón que como dice Anita ahí en el chat es lo que nos unifica a todos ¿no? Mira Vicente cuando estuvo en Argentina dijo una frase que siempre me acuerdo dice este movimiento relacionado con el Agni Yoga ¿no? va a desarrollar un poder espiritual ¿eh? que va a ser más fuerte que el poder de las armas y el poder del dinero es decir está relacionando lo interno la apertura del corazón con el poder espiritual que eso genera no vamos a poder ser subyugados por los poderes del dinero y poderes de las armas ustedes saben a qué me refiero cuando estamos hablando de eso bueno y nos tenemos que ir a una meditación a la meditación de siempre pero como la tenemos a Josefina aquí sentada en la mesa y a Maggie ahí en el chat que son dos baluartes en la búsqueda de los textos quisiera Josefina que antes que pasamos la meditación digas algunas palabritas gracias Dani por esas palabras tan generosas yo pienso que el Agni Yoga es un movimiento como dice Marcela en esas palabras tan hermosas que habló es un movimiento de energía es una vivencia interna a través de la serena expectación y de la atención y en este año de Chambala es mucho el empuje que nos va a dar para que ese Agni Yoga se involucre mucho más en nuestros corazones gracias Dani muchas gracias Juan vamos a la meditación pues cuando queráis adelante bueno por ahora amigos vamos a disponernos a hacer un silencio silencio personal un silencio interior vamos a predisponernos a oír la gran invocación con una tensión dinámica como decía Vicente de la Tralaglada y esa tensión dinámica esa serena expectación la precedida de una inspiración un vigilar las tensiones en nuestro cuerpo y permitir que los pétalos del corazón se expresen en concreto hoy que hemos hablado del pétalo de la renovación pétalo que limpia el pasado que nos predispone a algo nuevo nos predispone a a percibir la realidad de lo que realmente somos interiormente no de lo que hemos creído hasta ahora que éramos y eso es el Acne Yoga comenzar a hacernos percibir nuestra propia realidad y en esa realidad permanecemos vamos a visualizar el símbolo de la nueva era un cuadrado azul el color del amor con una cruz de brazos iguales blanca radiante que significa sacrificio un círculo dorado que representa el lobo solar un triángulo amarillo brillante color del plano búdico cuyos vértices están ocupados por el señor Buda el espíritu de la paz y el avatar de síntesis que son luz amor y voluntad respectivamente es el gran triángulo mágico una estrella de cinco puntas azul fulgurante brillante que representa al avatar de acuario el cristo el azul el color del amor que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente hemos igualizado este símbolo de la nueva era y ahora vamos a pronunciar el mantra de unidad visualizando a las entidades que invocamos a este gran triángulo mágico y decimos que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra y pronuncimos la palabra sagrada OM 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 Y ahora vamos a invocar a los maestros del cono sur de América estos maestros que están presentes aquí y ahora con todo este grupo que está meditando prestos a nuestra invocación y a través de esa energía que surge invocativa de nuestro corazón decimos que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden y en esa unidad pronunciemos el OM OM y para finalizar este momento meditativo vamos a decir la gran invocación este mantra solar desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que el hij Aquí les preguntado y se impulsó que la luz a la Guardia del Padre entonces el hermano puede ocorrer a la tierra risk que la luz que la luz es contaminación Gracias Marcela por la meditación y se nos fue el tiempo. Como diría José María, vamos a hacer el cierre como cachetada de loco. Ya saben que todos los viernes a las 9 horas de Argentina nos interesamos telepáticamente y recitamos juntos la gran invocación al unísono. Cada uno en su lugar. Vean esta convocatoria en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad. La siguiente diapositiva es para avisarles que pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación en www.gidgi-medioargentina.org para regalar a sus amigos y hacer la magia del Agni Yoga de esta era. Un abrazo fraterno para todos y que la vida los encuentre siempre viviendo en el momento presente y sirviendo a la humanidad. Es nuestro mayor y sincero anhelo. Chau.